el premio Gran Vago. Parte muy retrasado, el dos al tiempo que sale a la sala delantera, el ocho saca ventaja sobre el once, la tercera posición para el siete, más abierto se viene desempeñando el catorce, gana posiciones el diez, los competidores en mitad de codo, el ocho como puntero acciona con cuatro cuerpos de ventaja sobre el once, el pescueso lo viene haciendo el catorce, a dos cuerpos abiertos, se viene arrimando el trece, al pescueso lo viene haciendo el siete, a medio cuerpo corre el diez, más abierto lo viene haciendo el doce, los competidores frente a la señal de los seiscientos metros, sin variantes, el ocho marcando el camino acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el catorce, por dentro se arrima el once, más abierto corre el trece, los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el ocho como puntero acciona con ventaja sobre el catorce, que insiste por dentro carga el once, más abierto lo viene haciendo el trece, larga tropezada lo viene haciendo el cinco, último doscientos cincuenta metros de carrera, el catorce como puntero acciona con ventaja sobre el once, abierto, viene descontando el cinco, último ciento veinte metros de carrera, catorce en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el cinco, que pasa a la segunda ubicación, pocos metros, se impone el catorce con apreciable ventaja sobre el cinco, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!